Estoy ofendido, pues obviamente estoy saliendo en todos los medios de todo lado Dice que qué joven influencer que perdió una apuesta se pone las tetas Yo no perdí ninguna apuesta Yo me las puse por parche, por diversión Porque quería saber qué se sentía Tocarme las tetas y masturbarme Yo no Chimba, yo me voy a cargar con las de las de intentar esto No me alcanza Rafa, me faltó teticas Rafa, me ha hecho para las tetas Si a todo Aquí nosotros vamos a reposear Tranquilita Tranquilita Pero, ¿cómo oye? ¡Eh, hijo de puta! ¡Ey! ¡Vela, vela! Buenos días pues Esta historia es medio prepotente Pero pues sí la quiero hacer para esos cuatro o cinco medios de comunicación de quinta de aquí de Colombia Que están diciendo que yo hice esta belleza Dice que por likes o por más dinero Empecemos por eso de los likes ¿Yo qué necesidad tengo de esto? Mi Facebook es de lejos el de más reproducciones de todo Colombia Pues soy el más exitoso en Facebook Segundo, mi Instagram es uno de los más fuertes también de todo Colombia Y eso fue antes de las tetas Las tetas yo me las puse hace dos días Y pues todo fue en un año El año pasado Dinero Pues yo no voy a decir que estoy tapado en plata Pero, parce, yo tengo mis mierdas, ¿cierto? A mí me va muy bien exactamente con lo mismo Porque Facebook paga muy bien y todo eso Esto no tiene nada que ver con dinero Y esa chimbada yo lo hice con inversión Porque soy un gamín Porque me parece gracioso Porque quería, pues, saber qué se siente tener tetas Es una experiencia Yo creo que donde una mujer pudiera tener pene por un día lo haría también Y ya, parce, entonces Metas en sus mierdas en el culo